Nos encontramos en el espacio denominado Epifitario, en este centro, donde exhibimos plantas, ahora sí que epífitas, que podemos encontrar en esta región. Epífitas proviene del griego que quiere decir epi, sobre, ifitos, vegetal, árbol, todo lo que tenga que ver con el reino vegetal. Tenemos lo que son orquídeas y bromelias. Estas plantas están dentro del grupo que no son parásitas, porque simplemente se sostienen de los árboles, de los cables, rocas. Entonces, esta gama de plantas que tenemos acá, representan un ecosistema, o más bien un microecosistema. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Gobierno de Chiapas